La Policía Ambiental y Ecológica, en conjunto con Corpo Cesar, adelantaron el rescate y posterior liberación de varios animales silvestres en Aguachica. En las labores realizadas en días pasados, los uniformados y los funcionarios de la corporación rescataron una culebra boa constrictor de dos metros de largo, la cual fue hallada en el barrio El Mirador, frente a la Ciudadela de La Paz. Asimismo, rescataron una babilla en los alrededores de la empresa Nutresa a la entrada del municipio y acogieron un mapache que fue llevado por un ciudadano a la estación de policía luego de encontrarlo en la ruta del sol entre San Martín y Aguachica. Luego de las respectivas valoraciones y tras comprobarse su buen estado físico, los animales fueron liberados en terrenos de la Hacienda Cabezas, un hábitat adecuado para los dos reptiles y el mamífero. Las autoridades ambientales reiteraron la disposición para que la ciudadanía entregue información oportuna que permite la protección y rescate de todo tipo de animales que se encuentre fuera de sus lugares naturales o también en poder de personas como mascotas. Hoy pasamos horas y horas frente a una pantalla. Nos exponemos a radiaciones que podrían afectar nuestra salud visual. Es hora de cuidarnos. Óptica Visión Plus. Te ofrecemos consultas especializadas, examen visual computarizado, extracción de cuerpo extraño, adaptación de lentes de contacto, lentes con filtro de protección para computador y para el sol, lentes y venta de monturas optálmicas. En Aguachica, calle Quinta número 1669, local 3, frente a Purina. Doctora Eliana Martínez, Optómetra, Óptica Visión Plus. Tu visión cambia con nosotros. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.